mis estimados amigos de youtube mis estimados amantes del arte hoy vamos a aprender a hacer una ventana brisada por la lluvia entonces vamos a hacer un fondo cualquiera lo único que vamos a tener el cuidado de que este fondo nos quede bastante imperfecto o sea no vamos a hacer nada bien delineado sino que todo más bien como medio difuminado para que se vea como que es un fondo desenfocado no es tan importante por eso se los puse muy rápido ahora terminamos de ser el marquito de la ventana ahora si viene lo importante por favor mucha atención vamos a tomar un pedazo de cartoncito en este caso estoy utilizando un pedacito de pvc vamos a tomar una brocha la vamos a llenar de blanco y vamos a esprayar hacia abajo para que nos quede goteadito ahora vamos a tomar un poquito de negro vamos a echarle al negro bastante agua si acrílico vamos a diluirlo bastante y el pincel que estoy utilizando es un pincel número 3 de cerda suave redondo y vamos a empezar a hacer rueditas así como la que estoy haciendo rueditas en negro pero además de rueditas también vamos a hacer rayitas un poquito zig zag ya vamos a temblar un poco el pulso para para rayar la hacia abajo y vamos a llenar toda nuestra superficie de este patrón ahora tomamos un poco de blanco y lo vamos poniendo poco a poco complementando las gotitas y vamos a hacer lo mismo con las rayitas que está ahorita en realidad son gotitas que se cargaron demasiado y entonces se corrieron por la ventana y éste por eso le ponemos rayitas blancas a la par para que simulen la el volumen de la gota que se que se ha chorreado muy bien mis estimados amigos si te ha gustado recuerda que esta es una clase preliminar es una clase para que ustedes entiendan el concepto y después van a empezar a hacer cosas mucho más realistas todavía pero partiendo de la base que estamos aprendiendo espero que les haya gustado por favor comparte comenta el arte está muriendo levantemos lo comenta nos vemos en el siguiente vídeo